Hoy te traigo esta cámara de tablero para el auto, esta es HD 1080, tiene por supuesto un lente de 150 grados y es muy fácil para instalar en el auto, te muestro esto ahora mismo. Hola que tal como estas mi nombre es Darío esto es Mirapax NT y hoy te quiero traer esta cámara que especialmente para el auto que es muy muy fácil de instalar, por supuesto lo que trae la cámara que es todo en una, veamos todas las partes, el adaptador de 12 volts a 5 volts para la cámara inclusive tiene salida para conectar otra cosa que sea 5 volts, trae el adaptador que vamos a poner, el sistema de 3M para pegar, para manejar los cables que queden bien bonito y trae inclusive la memoria ya de 32 GB, la manera que se instala esto, si lo vas a poner esto se pone en el vidrio, yo llegué a un lado también le llaman luna, entonces lo pegas y entonces esto va de esta manera así hacia abajo, lo pones ahí y eso engancha, entonces lo que estás mirando ahora que está en la parte hacia afuera del auto, lo que permite la cámara de mover hasta 90 grados, no se mueve 90 grados y 150 es el tipo de lente que tiene, lo que tiene muy bueno que esto en uno, veamos algunos de los detalles de la cámara, lo ponemos acá la cámara, podemos ver que la pantalla son de 3 pulgadas, por supuesto en color, tenemos el menú de este lado para parar y empezar a grabar, de esta parte podemos hacer que lo que está grabando que sea solamente para leer y no borrar, por supuesto que podemos prender, apagar el micrófono inclusive para poder hacer play el vídeo, micrófono tiene este lado indicación de cuando está grabando, te lo voy a mostrar, parlantes y de este lado tenemos mini USB entrada, así que tenemos otra cámara para la parte de atrás y con los 32 GB que por supuesto hay que instalarlo, proviene en parte de la cámara, vamos a darle corriente, la cámara automáticamente apenas le das corriente o apenas arrancas el auto, la cámara empieza a grabar, no hay nada que tocar, se hace todo automático, lo ponemos ahí y la cámara arranca y lo primero que podemos tener que vemos que está el puntito colorado indicando, si tengo la memoria va a empezar a grabar, vamos a poner parar apretando acá, pero antes de eso quiero mostrarte que acá titila, si, en cada segundo para indicar que está grabando, por qué, porque esto eventualmente en un par de minutos se va a apagar, porque no hay que mirar nada, la cámara graba solo, pero si querés vos apagarlo apretas ahí y se apaga, pero sigue grabando, si, está grabando, apretas una vez más y la prendes, voy para estar uno mirando cada 5 minutos, vamos a apagar ahí, veamos el menú, vamos a ir y bajar hasta donde dice, vamos un poco, lenguaje subamos, acá tiene lenguaje, vamos a apretar menú, vamos a bajar en español, apretemos ahí en español una vez más y ahí tenemos idioma, si, vamos a apretar resolución, apretas acá, resolución 1080, 720 o BGA, vamos a 780, grabación continuada, si, porque lo que va a grabar cada 3 minutos, se va a hacer en files de 3 minutos, si, en lo normal, fecha y hora, en detección de movimiento, en realidad si uno lo pone de esa manera y alguien cruza la calle, la cámara empieza a grabar por un par de segundos, si eso fuera que la cámara esté en otro modo, no, pero eso normalmente está apagado, ok, el audio viene prendido, si querés que grabe audio de adentro del auto, graba, pero normalmente está prendido como en indicación normal, pero se puede apagar de acá, el power saving, 5 minutos, por supuesto que la cámara se tiene que agarrar, usa tipo de capacitores para cargarse, el ruidito este que estamos teniendo se lo podemos apagar, el HDR si lo querés activar, está apagado de default idioma, y acá en choque, es decir, la sensibilidad que tienen cuando choca el auto, normalmente está mediano, tiene alto y bajo, si tenés un auto deportivo, tal vez recomiendo que lo pongas bajo, si no, cada vez que detecta un pozo, detecta algo, la memoria se pone solamente en modo de leer y no de grabar, y lo que te va a pasar es que eventualmente hay tantos programitas que son solo para leer y no borrar, que eventualmente la memoria se te llena y no se te van a borrar, no está el sistema continuado de grabación, ok, control de estacionamiento, control de estacionamiento está apagado normalmente, control de estacionamiento como funciona es, cuando apagas el auto queda con energía la batería, por supuesto, o la cámara más bien, y si viene alguien y golpea el auto, la cámara a grabar por aproximadamente 10-15 segundos y automáticamente se va a apagar, tiene captura de luz que viene prendida normalmente, la frecuencia si estás en Estados Unidos son 60 Hz, en otras partes que son 220 Hz, lo tenés que setear a 50 Hz, formateado por supuesto vas a instalar y formatear la memoria cuando apenas la instalas, y configuración de defecto quiere decir que si pensás que hiciste algo en la cámara o no estás seguro los cambios que le hiciste, pones ahí y te pone la cámara de la misma manera que el primer día que recibiste, es muy, en realidad es muy fácil de usar, es lo único que hace falta, es ahí, cuando yo la apago, ahí se apagó, normalmente porque la apagué, no estaba grabando, pero si yo la vuelvo a prender ahora, automáticamente ya está grabando, ok, ya graba, se prendió, ahí está, cuando lo desenchufo, depende cuánta batería tiene, porque las cámaras vienen con un par de minutos de batería, está lleno, sí, más o menos lleno, sigue grabando, va a seguir grabando progresivamente, hasta puede grabar hasta 5 minutos, estoy seguro que cuando bajas del auto algo pasa, la cámara continúa grabando, eh, o sea, acordate que si está en modo de estacionamiento, una vez que la cámara, una vez que la cámara está apagada y alguien le golpea, golpea el auto, la cámara se vuelve a prender, vuelve a grabar por un par de minutos y se va a, ahí se va a apagar, ok, eso es lo único que hace falta hacer, solamente por eso uno lo pone directamente conectado al auto, prenderse a apagar y normalmente no lo miras nunca, el único día que lo vas a mirar es cuando tenés que ver que hubo algún problema o mirar la memoria, la manera más recomendable, la más fácil es, si necesitas mirar los videos, sacarlo de acá, lo pones en la computadora, miras el video y listo, esa es la manera más fácil, o también lo puedes mirar acá como quieras, sacas de ahí, como ves, es una cámara, la verdad que es muy sencilla, es toda en una, podés conectarle cámara atrás, si tenés la camarita esa y nada más, lo que te quería dejar saber para que te puedas conseguir una de estas cámaras ahora mismo para proteger, vos y el auto y todo, en caso, en agarrar el link que está abajo de este video, dale, te veo en la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!